y continuamos acá en mi querida casa con los rodafieles esta tarde estoy bien tranquilo bien solo prácticamente la niña jugando allá en su cama y a Nessie está descansando un poco porque tiene problemas en sus brazos estoy solito aquí voy a hacer esto con calma esta tarde vamos a ir ya dándole terminación aquí es el piso de la sala la cocina y el comedor así que no se pierdan este pequeño vídeo que les voy a hacer hoy ahí vamos pueden ver lo bella que se ve en nuestra casa y eso que falta pintarla todavía voy a enseñar algo acá ese es el cazador de ratones acá de la casa está bien 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 cómodo ahí vamos a comenzar acá abriendo el saco si el material es de bueno como está de duro el saco verdaderamente va a quedar bien bueno el piso no es el cuchillo que no sirve vamos a preparar un cuchillo vamos a preparar un cuchillo ya lo batimos bien ya lo batimos bien y eso es bien se apaga con este cemento no hay que mojar la losa y pega en todo tipo le ponemos el nivel va a quedar bien bonito vamos a poner el ventilador porque tenemos corriente aprovechando un momento libre acá en casa ya para ir haciendo ir terminando ya los detalles porque ya esta parte de acá de la casa ya podemos ir terminando para pintarla aunque sea con marmolina por el momento pero ya dejada pintada ya este es el hombre que nos va a decir si todo va quedando bien o no va quedando bien el nivel muy importante para que nos quede todo parejito buena presión de agua tiene hay buena presión de agua si pues si ahí le estaba examinando la presión de agua el pre control dime que es lo que necesita que me traigas un tratito que vaya afuera tratando de desearle el menor posible pegamento para que no nos quede tan separado de la pared en la pared pueden ver como esta quedando ese es el terminado del piso pueden ver que parejita igual hubiera tenido esta losa para haber echado al piso esta losa es blanca pero es de la losa es anti resbalante es anti resbalante poquito a poco vamos terminando vaya cayendo en el piso todos los minutos porque sabe que sea vaya el buen café gracias ahí debajo la puerta al dummy ahí no he hecho el terminado todavía porque esa puerta al dummy es muy bajita tengo pensado a ver si en el futuro puedo comprar una puerta como la que compre al baño esa fue una puerta que le dio las manias al dummy que él la tenía en un closet entonces la puerta es mucho más bajita vamos a saludar aquí saludos para Efren Rivera saludos Efren saludos para el papi chulo para Nieve Salta de Chavarría allá en España un saludo en Nieve también con agradecimiento y un saludo fuerte para mi amigo Electro Foro ahí vamos Electro Betty Fleite ahí vamos Betty un saludo para ti mi niña para Hilda Rosa y su querido esposo Ricardo ahí vamos Hilda ahí vamos para Antonio Alfonso y para Mima su querida madre vaya Antonio ahí está el saludo para su querida madre Mima un saludo fraternal desde acá de nuestra casa estamos ya poniendo los rodapiés poco a poco vamos haciendo lo que va faltando para muy pronto pintar la parte terminada ahí vamos sigan con nosotros hoy es conmigo prácticamente fin hasta la próxima ok ya no 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 sí no 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 ah ah pero que Mi querido Suscriptor También doy gracias a usted Vamos para la sala ahora Ahora vamos a repasar Todo el rodapié Ahí pueden ver ya el rodapié puesto Por acá, por atrás los muebles Ya el rodapié Solo faltaría pintar la casa Todos esos muebles tengo que pintarlos también Porque estos muebles han cogido mucha pintura Mucho polvo Ustedes me perdonan Pero están bien pintos Pero ellos van a quedar bien bonitos muy pronto Aquí detrás de la puerta Voy a pasar un pañito Ya el rodapié puesto ahí Aquí como ustedes saben En esta parte de aquí no Porque eso es rústico Ahí solamente remate abajo Eso va pintado con barniz Aquí también remate abajo Pero pueden ver aquí Para la parte del baño Cuando va el cuarto del niño También está con rodapié Detrás del refrigerador Todo lo que hice Aquí Meseta abajo Para muy pronto Le vamos a poner ahí Ya las gavetas de anexi Para que no se vea ningún reguero eso Aquí En esta parte de aquí Que les voy a mostrar ahora No puse rodapiés Porque esa parte La voy a vestir también Rústico Con losa rústica Aquí usado Ya esta parte de acá Para la cocina Ahí me falta ahí Dalfino Dalfino Pues esta llave Esta de aquí La quiero llevar hacia allá Hasta la meseta Aquella Poner otra llave Allá de anexi Y esta llave Aquí la vamos a quitar Porque Es la llave Que vamos a poner allá Ahí es donde Se va a hacer la entrada De la lavadora Si algún día Le podemos comprar Una lavadora buena A anexi Si Dios lo permite Ya pueden ver Aisle ahí Comiendo aguacate Simba Aquí bien fresquito Ya le dejé Todo esto Allá de anexi Y barrillitos Bien limpiecitos Viste como brilla Vean como brilla El piso Ya Me faltaría aquí En esta zona de aquí Levantar el piso A nivel Que vamos a poner Gavetas también aquí La parte donde está La balita Ahí también vamos a poner Gavetas Y puertas de madera Un piso alto Para poner cosas También ahí Ya Ese ha sido El trabajito Que hice hoy Ya estoy bien contento Ya por lo menos Puedo Ahora cuando venga El hombre con la marmolina Ya pintar Toda esta parte Completa ya Ya dejar listo Todo aquí Ustedes pueden ver Ya el baño Con su puerta Plegable Ya tenemos agua En ducha Bastante a presión Gracias a Dios Todo ya Pintadito Ahora Muy pronto Ya Nancy Bien contenta Ya la niña Dejó reguero Aguacate Arriba la meseta Miren esto Que felicidad Ya todo bien Todo bien Gracias a Dios Gracias a Dios En nuestro esfuerzo También En el esfuerzo De todos ustedes Amigos Simba Simba se cambia También Es un perro Bien Sofocado Así que ya saben Este fue el videito De hoy Espero lo hayan disfrutado Aquí en nuestra casa Ya estamos terminando Ya le tengo todo Ya recogido Allá a Nancy Bueno Este fue el videito De hoy Lo que pude hacer Acá en mi casa Por la tarde Porque por la mañana Estaba arreglando Los salideros Que tenía En las tuberías Y aproveché Puse Todo el rodapié En la parte Que eché piso Vamos a despedir Con saludos Saludos para Marlene González Saludos Marlene Saludos para Ney Velázquez Un saludito Ney Siempre está ahí En mi video Un saludo fraternal De acá De mi casa De Yanessi Mi princesa Y toda mi familia Y caralito también Para Robertico Torres Para Jorge Luis Sosa Juanita Pérez Los Uldes Barrios Adolfo Caquia Saludos Adolfo Saludos Sé que también Ves mi video También para Marta López Feliciano Para Silvina Piroya Ahí vamos Silvina Para Abby Sosa Para Ángel Cardenal Y también Para Neyda Valdés Un saludo Para Carmelo Inocencio Allá en Tenerife España Para Magaly Cárdenas Mi querida amiga Espero que ya Esté De pelea También Para Milena 24 Siempre Ahí En mi video Milena Y un saludo Especial Para Carlito Perdomo Ahí vamos Vamos ¿Qué le pasa a la escoba a esta de Alexi? ¿Qué le pasa a la escoba a esta de Alexi? ¿No quiere barrer? ¿No le pasa a la escoba a esta? Gracias.